Cumbia Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Voy a a Tílano García En tu tierra no menos Bueno No va pa' todo el mundo Música Y hace rato estoy mirando Me están pidiendo candela Y yo como soy tan bueno Candela le vengo a dar Aquí traigo esto sabroso Para que pueda gozar Con esta ardiente guaracha Y su ritmo tropical Ay, con esta ardiente guaracha Y su ritmo tropical Música Candela pa' Venezuela Candela pa' Panamá Como me piden candela Candela le vengo a dar Música Como me piden candela Candela le vengo a dar Música Y dice Siento el aire del mar Y el aire del tambor Yo siento dolor A caña peral A botella y ron Ya voy a llegar Mi pueblo encantador Mi pierna tropical Todo aquí es amor Que lindo es el ar Hoy quiero cantar Ya voy a llegar Ya voy llegando a mi región 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 Música Parrandero soy Porque me reprochan mi amor que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata Oye, parrandero Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 Y esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Vaya, 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 vaya ¿Qué dicen?